Cuando estemos trabajando en Pro Tools es muy importante aprender a ajustar ciertos parámetros para que podamos ver bien la sesión. Por ejemplo, aquí tengo una sesión con muchos canales, pero estos canales se ven muy pequeños verticalmente, entonces para cambiar el tamaño yo puedo acercarme justo a la división entre estos dos canales y arrastrar y hacer esta vista un poquito más grande. Pero por ejemplo, también puedo darle clic dentro de esta regla y vemos que tenemos bastantes tamaños. Micro, Mini, Small, Medium, Large, Jumbo, Extreme. Entonces yo puedo llevar el tamaño del clip desde Micro hasta Fit to Window, que es básicamente que se adapte a la ventana o a la altura de la ventana de edición. Y también podemos hacer cosas bastante interesantes. Si yo, por ejemplo, le doy Option Click o en Windows haría Alt Click, voy a cambiar todos los tamaños de los canales para que se adapten a lo que estoy seleccionando aquí. Aquí todos los canales están de tamaño grande o de tamaño pequeño y esto me permite navegar fácilmente entre los diferentes canales. De la otra forma también se puede hacer con Option y arrastrar justo en medio de los canales. Nada más que vean que aquí esto está como subiendo y bajando en escalones, escalones que están ya predefinidos por estos tamaños que están aquí. Si quiero un movimiento más suave, puedo primero seleccionar en la división de acá, luego apretar Command y como el comando Command es para tener cierta flexibilidad, puedo lograr hacer esto. Si estás en una PC con Windows, en vez de Command usarías Control, pero bueno, básicamente es el comando para hacer el movimiento más flexible. Si combinamos Option y Command, digamos Option para que todos los canales se muevan hacia arriba y hacia abajo, pero luego comando, esto se vuelve muy flexible, muy elástico y no tenemos estas limitaciones de cambiar el tamaño de los canales. Entonces, bueno, son algunas de las maneras de cambiar esto para subir y bajar y también es importante saber cambiar el orden de los canales. Muchas veces queremos tal vez mover este canal 3 más para abajo, más para arriba. Es una operación súper sencilla. Lo único que hay que hacer es seleccionar la pleca con el nombre del canal y arrastrarla para arriba y para abajo. Hay tres lugares desde donde podemos hacer esto. Desde ya me estoy trabajando aquí desde donde puedo hacer esto. Uno es desde la ventana de edición. La otra es desde la lista de las pistas en donde puedes tomar una pista y moverla del lugar. Y fíjense que en este caso, como tengo la numeración de las pistas, vamos un poquito más a la izquierda, perdón. Vamos a hacer un acercamiento aquí. Esta es la pista 5 que se llama 5, pero si yo mando la pista a la 9, pues el número, el orden de las pistas, que es una opción que tengo activa, también se actualiza y no necesariamente es lo mismo que el nombre de la pista. Si no queremos ver los nombres, o perdón, los números de las pistas, podemos entrar en el menú View y quitar el número. Track Number es muy útil en algunas circunstancias tener esto para saber cuántas pistas tienes en total. Y el tercer lugar desde donde podemos cambiar el orden de las pistas es en la ventana de mezcla. Igual le damos clic en la pleca del nombre y podemos arrastrar a la derecha o a la izquierda. Ok, entonces, pues bueno, estos son algunos métodos de cómo podemos mover y cambiar, subir, bajar, alternar, adaptar las cosas. Y de la misma manera, si hacemos por ejemplo Option Click, seleccionamos todos los canales y como mencioné en otro video, Comando Click selecciona canales no adyacentes. En Windows sería con Control y Alt para todos. Control para, en Windows para hacer esta selección, seleccionar unos y algunos no. Option o Alt sería para seleccionar todos. Y también podremos, por ejemplo, seleccionar múltiples canales con Shift y ya que están seleccionados, mover todo este rango de canales a otra ubicación. Entonces, pues bueno, aquí ya estamos metiendo un poquito de desorden, pero es interesante ver esto. Y a veces cuando creas un canal nuevo es importante mencionar que cuando tienes un canal seleccionado y creas un canal nuevo, el canal nuevo se va a crear inmediatamente después del canal que tienes seleccionado. Entonces aquí es en donde tiene mucha lógica agrupar canales o juntarlos. O por ejemplo, si quiero mover este más, este más, este más, este salteados, pero luego los arrastro, ahora se van a juntar todos y van a quedar esos cuatro canales juntos como estaban originalmente. Ok, pues bueno, este es el tema de adaptar el tamaño, ajustar el tamaño de los tracks de las pistas, tanto en la ventana de edición como en la ventana de mezcla y hacer este movimiento flexible, seleccionar todos, etc. Entonces, pues bueno, vamos a regresar aquí esto a la vista micro para observar qué hay dentro de la sesión y también recordarles que si tenemos la herramienta de Zoom le podemos dar doble clic al Zoomer, a la herramienta de Zoom para ver toda la extensión de todo lo que hay en nuestra sesión. ¿Sale? Pues como siempre los invito a ver otros videos y pues que tengan un excelente día, un feliz aprendizaje y aquí nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!